Y aquí venimos de nuevo Los Aires Los Aires Los Aires Desde el pasillo Sin límite Mami ¡Bózalo, bózalo, bózalo! Y se llama el pirata ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Un momento se oye, viejo! ¡Rico, rico! ¡Se abrazo! Y esto se va con cariño Hasta las tierras muerteras, oiga ¡Ayayagua! Y si un ambiente inolvidable quieres armar A los aires debes escuchar ¡Y qué bonito se mueve!